Tú sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy su ser Y eso me ha hecho yo te falo Si tú supieras lo que te quiero Y no te tomas tan solo Pero tú y alguien es otro Y por frío en la morida Tú todos dicen que me he perdido Y eso no te venga a ti Y no te amas ¡Venga muchachos! ¡Venga! ¡Cómo dicen! ¡Venga muchachos! 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 Me alucinaría, si como tú, te voy a estar llenando, digo yo me joderé, pero tú lo ganaré, que te voy a estar llenando, digo yo me joderé, pero tú lo ganas. Y vamos con el lado de las alas Oye mi amor, me digas que no Y vamos con el lado de las alas Oye mi amor, me digas que no Y vamos con el lado de las alas Oye mi amor, me digas que no Y vamos con el lado de las alas Oye mi amor ¡Gracias!